La película, Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, ganó esta noche tres premios de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos. En una votación realizada este sábado, Roma, obtuvo el primer lugar en las categorías Mejor Película en Lengua Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía. Te puede interesar, así es la lujosa vida del nieto de Fidel Castro y los demás cubanos. La sociedad, que se compone de 60 de los críticos de cine más destacados del país, celebró su 53 reunión anual de votación de premios en el Lincoln Center de Nueva York. A continuación los resultados completos, publicados por la Sociedad Nacional de Críticos en su sitio web. Olivia Colman, The Favorite, Regina King, Eve, Bill Street, Good Talk, Ethan Hawke, First Reformed, Steven Yasun, Burninac, Roma, Alfonso Cuarón, The Death of Stalin, Armando Gianucci, David Schneider, Ian Martin, The Reader Alfonso Cuarón, Roma, Mejor Película en Lenguaje Extranjero, Roma Mindin, The Gap. ¡Suscríbete!